Vamos a estar presentes ahora en la ciudad de Purmamarca, haciendo este evento que es llevar la pantalla gigante, música en vivo, para que la gente de todo el pueblo pueda apreciar el partido y alentar a la selección, obviamente. Vamos a arrancar a las 12 del mediodía, dos horas en vivo, con la gente de la televisión pública en duplex con Rusia, para ya prepararnos y ver a las 15 horas el partido. Tanto al comienzo como en el entretiempo va a haber bandas en vivo, vamos a tener algunos regalos para la gente del pueblo, a través de la Secretaría de Turismo. Estamos contentos porque están invitadas muchas escuelas, chicos de todo Purmamarca que van a ir a ver el partido, y creo que va a haber un lindo ambiente para que puedan disfrutar de este día, que seguramente va a ser un día hermoso, con sol, buena onda y mucha energía, porque tenemos que ganar. Mira, nos sorprendió la verdad que a las 9 de la mañana, un día tan frío, tuvimos más o menos 350 personas, y ahora imaginate que a las 3 de la tarde, con sol en un lugar tan lindo como Purmamarca, creo que no se necesita mucho más. Y después nos vamos a Humahuaca el día martes. La importancia de esto, más allá de que podamos ver el partido en una pantalla gigante, es que nos vean en todo el mundo, que tengamos duplex con Rusia, que conozcan las bellezas de nuestra provincia. Gracias.